hola qué tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux puntocom volvemos de nuevo con streets of race 4 y en esta ocasión pues vamos a jugar una partida a dobles como jugamos hace tiempo en nuestras queridas mega drives y en los arcades que había pues en los bares y los recreativos no sé si os acordáis muchos de vosotros seguramente no vivisteis esa época pero pero bueno pues nada vamos a jugar aquí un rato con compacto el jefe de jugando en linux tampoco tanto y bueno pues en primer lugar pues le vamos a dar las gracias a la gente de dotem que se ha portado con nosotros y nos ha facilitado pues las claves para para realizar para realizar este este vídeo bueno pues antes de continuar queríamos también daros una pequeña sorpresa y es que entre todos los que veáis este vídeo vamos a sortear una clave de streets of race 4 vale una clave para el primer hito que la registre nosotros a lo largo de este vídeo pues en determinados momentos de la partida diremos pues una una parte de esa clave vale sabéis que son tres grupos de números y letras pues pararemos tres veces y os diremos pues una de esas secciones de la clave vale y cuando digamos la tercera pues el primero que la complete es el que se queda es el que se queda el juego vale una cosa sería sería conveniente si eso que el vosotros que estáis ahí detrás el que consiga la clave por favor que nos escriba por lo menos que nos diga si ha conseguido activarla nos lo diga en los comentarios para hacer para poder felicitarlo y bueno pues si ese alguien de nuestros grupos de telegram o de matrix también ya saben que por ahí también nos puede nos puede avisar vale y bueno pues nada vamos a empezar vamos a empezar aquí con el modo historia vamos a crear una partida vamos a escoger pues a uno de los personajes voy a jugar en este caso con con que quieres jugar pato me me da igual elige elige que a que quieras pues me elijo a blaze y vamos a crear la partida en línea es una partida privada le damos aquí ok te mando la invitación muy bien no sé si al si la si la recibido ya sí sí ya acabo de unirme perfecto vale pues pues nada escoge aquí a a tu personaje pues mira me voy a comer me voy a meter yo yo soy clásico yo me meto con axel ok pues nada allá vamos bueno tenemos aquí la introducción que vimos el otro día creo que casi que la podíamos pasar porque si no estamos aquí haciéndose perder un tiempo preciosísimo y le damos a la i para omitir y comenzamos vamos allá qué bonito es este juego guau es una pasada una alucine ahí va primeras leches bueno hay que avisar que hay fuego amigo sí sí cuidado tomá bueno hay una manzana ahí pero la estaba reservando por si me hacía pupa sí pero me parece que no nos hace falta pero bueno vas para adelante ya dinerito y ya no sé si el dinero vale para algo para comprar cosas o la verdad es que desde que hicimos el primer vídeo aún no tuve mucho tiempo para para continuar la partida y no sé si realmente pues ese dinero que va recogiendo si para algo y no sé si no acabo de superar un logro que me ponía uy perdón el logro es uy perdón uy perdón que bueno tienen unos puntazos ahí estás tienes un cuchillo por ahí por el suelo sí lo he visto ala ahí está míralo ala cuchillazo toma toma y al suelo voy 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 ua toma buena estoy intentando acordarme había un botón para dar golpes hacia atrás vale ya sé cuál es es el gatillo el gatillo derecho yo por ejemplo lo que hago es darle a la x y a la a puntos ¿cómo estás de vida? eh más o menos como tú bueno tíralo 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 vea agarra toma y te lanza toma toma el palo si llega a ser un poco más rápido uuuh sería sería la caña ya ves vamos abajo ah bueno mira con los puntos vida extra no me había fijado en el tema para eso sirve el dinero sí sí vamos allá mira tienes una manzana ahí voy para allá joder me como la manzana y me pincha uno menos toma tienes un pollasado ahí voy para allá ahí está cuidado le pillo en medio mira a mí también me ha dado el logro de lui perdón jajaja bueno este es en plan stearfighter aquí a romper el coche sí 67 golpes una estrellita píllala tú venga sí que ya despide yo vámosla ya toma si ¿qué has hecho? nada probar botones que no me acordaba sé que había la Y hacia golpe especial La Y es el movimiento especial Pero le di a Y y B Que eso me parece que es la estrella Hay una manzana, tío Sí, es la estrella Y y B es la estrella Vale, aquí me parece que había uno A ver cómo estás de vida No, vamos a dejar la vida un poco más adelante Que este viene a pegar fuerte Mierda Toma Cuidado Boa Cuidado Ah, me ha pillado Uy, perdona Nada Me parece que voy a ir a por el Sí, cógelo, cógelo tú A por el pollo Dale, dale Ah, no he podido Ay, perdón Píllalo Ahí va Cuidado Cuidado con los palos Cuidado, cuidado Toma Cuidado Ya Ya Listo Nos lo hemos limpiado Coge ahí el palo antes de bajar si quieres Tienes Eh, vale Vamos allá Estos me ponen de los nervios Este de las manos en los bolsillos Como decía mi abuelo Que no se puede estar con las manos en los bolsillos Que eso es de mala educación Cógete la manzana Sí, sí Epa Toma Sí, sí Me quieres llevar Ahí va Tienes ahí estrellas Tienes dos Píllala tú Porque yo pillo antes una Sí, pero es que esta tiene electricidad A ver Ah, no, no Ahora A ver si se va a mí Vale Mierda Toma No No Espera que voy Ahí va Uy, perdona Ahí va Toma Ya Uy, que malita estoy Pues déjame eso para mí Espera un momento A ver, espera Una manzana Dineros Ah, tiene que haber por aquí Mira Ah, no Más dinero Pilla, pilla Vaya Ahí, ahí, ahí Pilla Vale, ¿cómo estás de vida tú? No, lo mejor Que tú Tírale tú Vale Uy, perdón Oh, me ha pillado Pues a mí no Es que no se ve Por aquí es, ¿no? Sí Esta La hicieron igualita que Rihanna No sé si te has fijado Sí Sí Hay una estrellita Mira, coge tú ahí el Coge tú la manzana Voy, voy, voy Y hay un pollo asado aquí Que lo vamos a dejar Sí, eso lo dejado para Uy, salta Uy Me ha pillado Cuidado, cuidado No me da tiempo a saltar Bueno, voy a usar una magia de estas Vale Toma Ok, bueno Podría ahorrármela Porque luego viene gente por ahí Es lo malo que tiene Es que come vida Ya Cuidado Vale Ahí está Bien Bien Salta Oh, me has pillado ¿Me he pillado? No, la Rihanna esta Ah, me he pillado Oh, me ha pillado otra vez Bueno Pues te voy a Es difícil, ¿sabes? ¿Qué pasó? Le diste a pausa Qué susto me has dado A ver Magia Vale Ahí está Bueno A ver Voy a darle yo la magia ahora Vamos, que la tenemos Ya está Coge el pollo Si te da tiempo Sí Bueno, tú tampoco estás muy allá Bueno, pero estoy Ah, bueno Estoy peor que tú Pues mira, no nos ha dejado Estamos ahí ahorrando el pollo Para cuando estamos mal Bueno, no está mal Podemos cambiar de jugadores Si quieres No, yo estoy Voy cómodo con él A mí Esta es la que más me gusta Yo es que A mí el clásico me gusta Bueno Esto le damos para Para adelante La cárcel La cárcel Vamos allá Oh Oh Dejame ¡Suscríbete! He venido un montón del golpe hacia atrás, ¿sabes? Porque le da esa pausa, que inconscientemente le doy a... Pero bueno... Porque le doy al botón de agarrarlo y lo que quiero es lanzarlo. Y se ve que sin darle le doy al botón Start. Ok, aquí. Pollo, ¿cómo estás? Sí, pero ahora lo he pillado yo. Te he pillado, colega. Tienes ahí el taser en la mano. Ups. ¡Qué duro el tío este! Voy en peor, ¿eh? Sí, píllalo tú. Vale. Tienes un palo ahí. Ah, es verdad. Bueno, voy a echar una partida aquí a... ¡Hostia! ¡No había visto esto! ¡Au! ¡Cómo mola, tío! ¡Está guay! ¡Qué bueno! ¡Ah! En modo GRT. ¡Ostras! Pues el otro día me metí aquí dentro y no había roto la máquina y no había pasado esto. ¡Ah! ¡Qué chungo el tío, ¿no? Cuidado, ¿eh? Sí. Te pilla bien, ¿eh? ¡Ah! ¡Muerto! Ya. Vida, esto en 7000. Mira. Pilla ahí abajo. ¡Hala! Chulo. Vamos allá. Mira. Mira, ahí hay... Hay dinero. Pilla. Más pasta. ¡Hala! Más dinero. ¡Ah! Agarres. No me agarres. No me agarres. ¡Ah! ¡Ah! Agarres. ¡Uy! Perdona. Te confundí con uno de los otros. ¿Qué pasa? Que estés chulo. Cuidadín, cuidadín. Coge la manzana, que estás peor. Venga, uno por un lado y otro por otro. A ver, ahora sin escudo así él está duro. Se llama Murphy, ¿oíste? ¿Te fijaste? ¿Ah, sí? Sí. Tenía cara de Robocop con el casco ese y se llama Murphy. ¡Qué bueno! Bueno, esto seguro que se puede romper. Eh... Ya ves. Sí. Dineros. Chulo. Coge tú alguno. Dale, dale. Dale, dale. ¿La mesa se puede romper? No. No. Vamos. Van por la peña. ¡Hala! Cuidado con Murphy. ¡No! Mira. Cómete esa. Pillao. Ah. Porra. Ups. 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 Perdón. Ya está. No lo hemos limpiado. Aquí no se puede romper nada. El chisme del agua me parece. Ah, sí. Mira. hay pollo. Sí, pero píllalo tú que estás peor. Sí. El táser. Toma. Me está poniendo bonito. Tienes un táser ahí. ¿A dónde? Ah, lo pillé yo. Ah, vale. Uf. Hombre, hay una manzana ahí. Píllala, tío. Espera, espera, espera. Vamos a darle caña aquí a estos. Píllate la manzana. Ups. Vamos allá. Cuidado. Ostras, y vuelven a sacar otra vez el escudo, tío. ¿Te fijaste? Sí. Estrella. ¿Cómo estamos? A ver. Vale. Píllala tú la estrella. ¿Sí? Sí, píllala, píllala. Vamos allá. Vamos. Ahora jefe, me parece, si no me equivoco. Sí. Comisionado. Un pollo. Cuidado. Joder, cómo me engancha, tío, este. Me voy a concentrar más en dar leches y menos en coger armas. Porque si no... Mejor leches. Pollo, pollo. Píllalo, pillalo, pillo. Atrevelett. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Ups. Tenga, chaty. Hostia, es que este Ya lo tengo Ahí va Pues ahora lo voy a manchacar yo Deja que se acerque el otro Vamos, que lo tenemos casi Bien Me ha pillado Joder, es que te quita un cuarto de vida, tío Perdón por la palabra Cuidado Bien Está casi ya Ya casi Toma No Menudo leñazo, me acaba de soltar Bien Ostras Que bestia Durillo este Ya te digo Bueno Vamos a jugar otro poquito más ¿Qué pasa? Esperando a otros jugadores ¿Eh? Ah Ah, eras tú, vale, vale No me había dado cuenta de que había que darle Pensaba que le dieras tú Bueno, esto lo vimos el otro día en el otro vídeo Lo vamos a quitar Y avanzamos al carguero Vamos allá La verdad es que mola más jugando a dobles Uh, tanto Es que al final yo creo que este tipo de juegos Al final yo creo que se crearon para esto Para jugar así Ya Así es como juego yo en la Mega Drive Sí Claro, yo también Bueno, este lo juego en casa de un juego Otra vez Uy, me pilló Ups Uy, lo siento Uah Uah Ostras, me ha pillado bien Bueno Aquí hay Aquí hay cositas Píllate tú la estrella No hay nada más por aquí Para romper, ¿no? Creo que no Uah Te di a ti Sí Creo que me ha pillado bien Ostras, estás muy mal, ¿eh? Muy, muy mal Buah A ver si pillamos algo aquí Porque si no Vete tú a por él Voy Uy, que viene a por mí Qué cabrón Chicas A ver qué hay aquí Me ha pillado Puedo agarrar, ¿sí? Sí Tírale No sé qué es lo que hice Quiero que le di al salto Ups Le vuelve a dar otra vez a esto Es que tengo Tengo Ahí está O sea, el mando El mando que uso Tiene muy cerquita El botón de Start Con el X Y en el momento Claro, cuando tiro el dedo Yo no me fijo Y le doy al Start Y la manzana Cuidado Estos Me ponen nervioso De verdad Bien Ostras, qué cabrito No viene ninguno por detrás Porque si no Toma Te voy a dar a ti Ahora Oh, me ha pillado Por detrás Ups A estos de las manos en el bosillo No le puedes ir por arriba Si no Ya te tiran ¿Qué cogí? ¿Había algo brillando ahí? Algo había ahí Cajas Dale, dale Ah Ah, hay pollo Cógelo, cógelo tú Y una bolsa Vale Y eso es lo que es Píllalo Basta debe ser ¿Vamos? Vamos Vale, la madame Vale Vamos por ella Cuidado Cuidado No me había dado cuenta Que tenía las malanayetas Coge la estrella Coge la estrella Sí Yo tengo dos Es más Voy a usar Uno Tienes ahí una manzana Ahí vas Y ¿Vamos? ¿Vamos? I Es bastante más fácil Esta que A ver, ¿quién está peor ahora? Estamos más o menos así Bueno, resérvalo Si acaso Al final no lo vamos a pillar ninguno Como de la otra vez Y encima toma De regalo una De refilón Clasificación C Siempre Siempre nos toca la misma Bueno, ¿qué tal si jugamos ahora Un combate? Para ver la Dale ahí al botón Ah, sí, es verdad Bueno Vomitamos Muelle viejo Y aquí me parece que es donde lo habíamos dejado En el anterior vídeo Venga, vamos a jugar un rato en esta parte Porque si no La gente va a ver Las mismas fases que En el vídeo Venga, va Vamos Que estuvimos emitiendo el otro día Que bueno, que si queréis verlo Pues está Está en el canal Sí Uy Pilla Ups Me he metido por medio Lo reservamos Vale 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 ¿Qué te parece si hacemos una pausa ahora? Y bueno Hacemos una pausa Porque teníamos que sortear algo Y con tanto golpe y tanta emoción Creo que nos estamos olvidando De que tenemos una clave Para que alguno de vosotros Pues podáis disfrutar de este juego Igual que estamos haciendo nosotros La primera parte de la clave Es W 2 L H T Repito W 2 L H T Después iría un guión Y luego Iría el resto de la clave Y bueno Pues vamos a continuar Reanudamos la partida Vamos Y seguimos ¡Hombre! Un logro Bueno Voy a coger aquí esto Hay money ahí Sí Pero te lo ponen ahí ¡Ula! ¡Ostras! Te he pillado ¡Ostras! Pero eso Mete mucha caña ¿No? ¡Ostras! Vale Los bidones A ver si hubiera comida ahí Un dinero Y una estrella ¡Ah mira! Píllala 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 ¡A ver si hubiera Hastings! ¡ mira mi delante espera vamos a usar una magia me voy a venir más para el medio me ha pillado joder esto es mucha estaba agarrando me dije dónde estoy estoy agarrando aquí a una hoy eres tú casi te doy a ver qué hay aquí mira lo voy a pillar yo eh sí vale tienes ahí una manzana voy para allá donde aquí abajo voy y tienes porras y cosas porra no sé si se puede entrar en ese baño sí hay algo ahí ah mira máquina ahí y dónde está la máquina pues nada más para adelante no sé si habría partido ahí o algo vamos allá a lo mejor no había que darle al botón de romper pero bueno eh no sé ups ah 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 no ah ah no ah 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 Vale, mira manzana Ay, perdona Estabas tú peor No me di cuenta, lo siento Hay mapidones aquí Sí, y jefe Ups Bueno, a ver qué haces tú ¿Por qué? Oh, qué rápido Vale, comida Y si no Vamos a ver Toma Ups Me han pillado ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? La poli ¡Ostras! Cuidado, salta Salta ahí, salta ahí Qué cabrito Cabrito, cabrita No sé lo que es No lo tengo muy claro Está mandando bombas Por ahí Oh, me has pillado Joder, se ha librado ¿Lo has visto? Sí La he lanzado y se ha librado Cuidado Vale, bueno, pues Magia Toma Toma Cuidado 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 Buah, me ha pillado Oh, no Magia Le he pillado Le he pillado Bien pillado Es que no hablas Más calificación Que C Pues no lo sé Pero Pues somos muy malos Se ve que sí A ver A ver Dale Dale Ahí Al botón Y vemos esta A ver Que esta No la vi aún No vais a escapar Tan fácilmente Oiga, señora No se da cuenta Que el sindicato Es que van súper rápido Acá ya la vez Se ve que la diner Y me voy a hacer Meteos entre rejas Centrazo y todos los rostros Envienen todas las unidades Disponibles Estamos rodeados Están en la nosotra Paran Preparados Vale Y esto Debe ser el que desbloque El que había que desbloquear Ah Problemas de jurisdicciones Entre policías Sí, sí Solamente va a hablar Con la señora Sí, sí Adán desbloqueado Guay El A es tuyo Ok Bueno, pues aquí sí que vamos a Vamos a cambiar de Vamos a dejar de jugar en modo historia Nos vamos a ir al modo combate Vale Y vamos a darle entonces aquí A salir Podrías dar la segunda parte también Pues sí Vamos a dar la segunda parte de la clave Y bueno Estad atentos Que antes Dejamos pasar demasiado tiempo Pero ahora Va seguido casi O sea que Tenéis que estar aquí Viendo el vídeo Casi hasta el final O si no Hasta el final Mejor Vale La segunda parte de la clave Es A M F E K Repito A M F E K Y después Bueno Pues después va un guión Y Por último Pues sería la tercera parte de la clave Que Que diremos dentro de un ratito Vale Bueno Pues nada Vamos a irnos entonces A la A la parte de combate Y Aquí pues podemos escoger Aleatorio Le damos ¿Qué te parece? Bien Vamos allá Supongo que esto Uno contra otro ¿No? ¿Será? Sí Debe de ser Yo es que aún no lo he probado Por eso te digo que No Esta parte yo tampoco la he probado ¿Ves? Bueno Voy a probar otro Otro personaje Sí Es lo que estaba pensando yo Voy a probar también otra cosa A ver No sé si pillar Pilla el que quieras A mí me da igual Yo que sé Mira El Adam Por ser el último que ha llegado Pues yo cojo la de la guitarra A ver Vamos allá A ver A ver Qué tal está este modo Pues eso ¿Esta bola se podrá golpear? A ver Dale Sí Sí se puede Vale Sí Pero también También vuelve Vale Ok Ey Ahora Me has pillado Es más rápida Esta Este debe ser más cañero No Ostras Ese que es golpe especial ¿No? Sí Claro Ostras Lo que pasa es que te come vida Te he cuidado Sí Sí Hay que llevar cuidado Ahí con él Sí Y come más que mi golpe especial Por lo que veo Lo que pasa es que Aseguro que mi golpe especial Es menos potente Toma A ver si me has pillado bien La bola Me ha matado la bola Te he matado con la bola Bueno Pero vamos otro A ver Venga A ver qué es lo que sale Y vamos a probar Pues Voy a poner este Ahora Mira Yo también Querías ponerse Pues venga Yo voy con este Venga yo este A ver qué tal está El Adam este Vamos a probar Ah está chulo Está chulo Bueno Hay objetos por ahí chungos Vale Cuidado Oye Pues el tanque este no está mal Cuidado Es demasiado cañero para mí ¿Sí? Uf Es demasiado tanque Muy lento Pero claro Como te enganche Como te enganche El tío es tremendo Claro Fíjate que apenas salta Sí No La verdad es que saltar poco Me has pillado Buena No Que me contamino Creo que esta la ganas tú Estoy casi muerto Empate Ostras Toma empate Y nos rebota en los dos ¿Te fijaste? Qué bueno A ver Otra va Ahora voy a jugar yo Con 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 el Axel Venga yo Yo con la chica Vamos allá A ver qué Qué nos sale ahora Va Está divertido este Tenía que tener más vida Para que fuera más Sí La verdad que sí Lo que pasa es Seguramente Se podrá configurar eso Eh Pues puede ser Oh Me has pillado Oh Buena Vale Le he dado Buena Le di otra vez A lo mismo Ay ¿Cómo haces el lanzamiento? Porque Le das Le das Hacia el otro lado Sí Y le das a la X A la X Vale Sí Agárrame Eso es ¿Ves? Ok Vale Es que a mí a veces me salía Y digo yo ¿Cómo coño se hace? Es así Si le das Hacia el mismo lado Golpea Agarra Sí Correcto Uf Buena Cuidado que te quedas sin vida Toma Qué buena Buena Me han echado hasta ahí Bien Ah Buena Oh Ala Me has pillado bien Ahora Otra más Ponemos una Que no haya salido ¿Esta Chinatown salió? Eh Creo que no A ver Venga va Y Ahora voy a jugar yo con el Gibraltar Venga pues yo Ahora Voy a pillar la guitarra Usable Vuela Uf Qué lejos es Dios Buena Buena Si Este Dejas el botón pulsado Y hace un ataque Así Cargado Es muy tanque Pero Apenas salta ¿Qué? ¿Le da otra vez? Eso lo haces para Para cortarme el ataque No no De verdad que es que El botón X Que está justo al lado A ver Espera Guau Me has pillado Uol ¿Qué has hecho? No sé Dejé el botón pulsado El botón de Defecto especial Toma Hola Bueno Echamos aquí la última ¿No? Venga Sí Venga A ver Esta de la torre La probamos Venga De las que quieras Da igual A ver ¿Cuál no probé aún? Creo que ya los probé todos Creo que más probé a todos Venga Pues juego otra vez con Blaze A ver Ven Me has enganchado Ahí bien ¿Te fijaste en el detalle Del cristal? Sí Está guay Bueno El dibujante De De los personajes Es el mismo Que 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 El El Wonderboy El Dragon's Trap Se nota Que es La misma mano Sí Sí Oye Y la musiquilla Muy bien La verdad es que Bueno una cosa es verdad Hablando de la música Que Tenemos Esto Ah no lo cambió Espera ¿El qué? Audio Banda sonora retro No lo cambió Bueno No sé Que te sale con Música En plan Más antiguo Buena Buena Me estás machacando Ahora eh Toma Buena Ostras Se puede hacer un golpe especial En el aire No lo sabía Sí Sí Me ha salido antes Y uno a mí Buena No me estás dejando respirar eh Bueno bueno Te defiendes bien Más ganado Bueno Pues creo que por hoy Ya ha llegado Sí Y nada Que el juego que está genial Desde aquí Desde jugando en linux.com Os recomendamos Encarecidamente Que si os gustan Este tipo de juegos Tipo retro Pues arcades De peleas Y demás Pues este juego Os va a encantar Seguro que no Es muy recomendable Seguro que no Os va a defraudar Ni lo más mínimo Tanto si sois Seguidores de la saga De Streets of Rage Como si no Es un juego Muy muy recomendable Que se nota Que está hecho Con mucha dedicación Respetando muchísimo Todo lo que es Y lo que fue Streets of Rage Y nada Eh Pues vamos a decir La última parte De la clave O sea que Ahora sí que es El momento En el que Si estáis atentos Si sois los primeritos Os vais a quedar Con el Con el juego ¿Vale? Bueno Pues nada Eh La última parte De la clave Es X X C T P 2 Repito X C T P 2 Y bueno Pues felicidades A la persona Pues que Que haya conseguido El juego Y como dijo Antes Pato Pues ya sabéis Poneos en contacto Con nosotros En los comentarios De este vídeo O si no Pues como siempre A través de nuestros Canales de De Matrix Y de Telegram Si por lo menos Para decir que Os ha tocado El juego Y por lo menos Poderos felicitar Exacto Felicitaros Y a lo mejor Bueno pues echar una partida Ahí a Ahí también También Echar ahí unos combates O algo En línea ¿Vale? Bueno pues nada Lo vamos a dejar por aquí Porque si no Os vamos a descubrir Demasiado del juego Y luego cuando lo compréis Pues o lo pidáis Por navidad O esas cosas Pues ya Ya veis de que va Ya os lo descubrimos Completamente ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí Nosotros lo hemos pasado En grande jugando A este Streets of Race 4 Y tanto Está muy chulo La verdad No nos cansamos De decir que Está muy bien Y bueno Pues volvemos A dar las gracias De nuevo A la gente de Dotemu A Ethan Lee Por supuesto Por portar este Maravilloso juego Y nada Recordaros lo de siempre Que somos jugando En linux.com Que tenéis ahí abajo En la descripción Del vídeo Un montón de enlaces Y bueno Pues enlaces A nuestros Canales de Matrix De Telegram Nuestros foros Redes sociales De Mastermind Y Twitter Y como siempre Pues si os gusta El vídeo Dadle a like Si os gusta Nuestro contenido Suscribíos Y marcad la campanita Para que os lleguen Los avisos Y que cualquier comentario Que hagáis Pues siempre será Muy bien recibido Y seguramente Mi colega Pato Quiere decir algo Que le estoy aquí Ocupando el micro Constantemente No, no, no Es que se te da bien Deo Se te da bien Bueno Esa parte Ya la tengo muy La tengo ya muy Muy mal Y bueno Pues nada más Como siempre Os decimos Hasta la próxima Chavales Nos vemos Chao Chavales Chavales Chavales